Hace 80 años, el 23 de septiembre de 1939, falleció el neurólogo Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis y una de las mentes más importantes del siglo XX. El precursor de las investigaciones y cuestionamientos del inconsciente nació el 6 de mayo de 1856 en Friberg, Moravia, actualmente República Checa. Hijo de padres judíos, desde pequeño se destacó por su veneración por el conocimiento general, así como por su espíritu de crítica muy libre. Gracias a la influencia de los textos de Darwin y Goethe, se inscribió en la Universidad de Viena para estudiar medicina y poder averiguar más sobre la condición humana. Fue hasta 1896 que comenzó a utilizar el método de la hipnosis, lo llamó método de libre asociación y reformuló la teoría detrás de los conceptos de inconsciente, represión y transferencia, esenciales para el desarrollo del psicoanálisis. Freud llegó a elaborar un sistema que explicaba la psicología del hombre, comenzando con el estudio del trastorno mental y sus causas, generando una teoría de la evolución del aparato psíquico a través de un desarrollo en diferentes etapas, y el impacto de la sociedad, la cultura y la religión en la personalidad. Debido a su adicción al tabaco, fue diagnosticado con cáncer de mandíbula hasta que finalmente falleció en Londres.